En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Subida a Jerusalén Una vez que nos despedimos de ellos, nos hicimos a la mar, y navegamos derechos hasta llegar a Kos. Al día siguiente viajamos hasta Rodas, y de allí fuimos a Patara. Aquí encontramos una nave que partía para Fenicia, y nos embarcamos y partimos. Después de avistar Chipre a mano izquierda, seguimos navegando rumbo a Siria, y así arribamos a Tiro, pues la nave debía dejar allí su cargamento. Aquí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos siete días. Ellos, movidos por el Espíritu, aconsejaron a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando completamos aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron, con sus mujeres e hijos, hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Terminada la travesía, fuimos de Tiro a Ptolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al siguiente, salimos a Sacesarea. Una vez allí, entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos en su casa. Tenía Felipe cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Permanecimos allí bastantes días. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos, y dijo, Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo contestó, ¿por qué tenéis que llorar y destrozarme el corazón? Conste que me encuentro dispuesto no sólo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén. Transcurridos esos días y hechos los preparativos para el viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Sacesarea que nos llevaron a casa de un tal Nazón de Chipre, antiguo discípulo donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo, con nosotros, fue a casa de Santiago, donde se reunieron también todos los presbíteros. Después de saludarlos, les fue exponiendo con detalle todo lo que Dios había obrado entre los gentiles por medio de su ministerio. Ellos, al oírle, empezaron a alabar a Dios, pero le dijeron, Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Seguramente vas a congregarse aquí una muchedumbre cuando se enteren de que has llegado. Es mejor que hagas lo que te vamos a decir. Mira, hay aquí, entre nosotros, cuatro hombres que tienen que cumplir un voto. Tómalos y purifícate con ellos, y paga tú en su lugar, para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti, que tú también te portas como cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animal estrangulado y de las uniones ilegítimas. Pablo tomó entonces a los hombres y, al día siguiente, tras haberse purificado con ellos, entró en el templo para decir cuánto acababan los días de la purificación en que se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo es arrestado. Cuando estaban a punto de cumplirse los siete días, los judíos venidos de Asia lo vieron en el templo, amonitaron entonces a todo el pueblo, lo echaron mano y pusieron a gritar, ¡Auxilio, hombres de Israel! Este es el hombre que va enseñando a todos, por todas partes, cosas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando así este lugar santo. Es que habían visto anteriormente con él, en la ciudad, a Trófimo, de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó, y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban darle muerte cuando alguien subió a decir al tribuno de la corte, ¡Toda Jerusalén está revuelta! Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo. Ellos al ver al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó y mandó que lo detuvieran y lo atasen con dos cadenas. Después empezó a preguntar quién era y qué había hecho. Pero entre la gente no había unanimidad. Unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver que no podía sacar nada en limpio a causa del alboroto, ordenó que lo llevasen al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros por los soldados a causa de la violencia de la gente, pues toda la multitud le iba siguiendo y gritando, ¡Mátalo! Cuando iban ya a meterse en el cuartel, Pablo dijo al tribuno, ¿Me permites decirte una palabra? Él le contestó, ¿Pero sabes griego? ¿No eres tú entonces el egipcio que estos últimos días ha monitado y llevado al desierto a los cuatro mil terroristas? Pablo respondió, Yo soy judío, de Tarso, de Cilicia, una ciudad no insignificante. Te ruego, me permitas hablar a la gente. El tribuno se lo permitió. Pablo, de pie sobre las escaleras, pidió con la mano silencio a la gente. Se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió la palabra en lengua hebrea. Discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablo en lengua hebrea, el silencio se hizo más profundo. Pablo continuó, Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad he instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Estuve lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como puede certificarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí entonces al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Me dijo, Yo soy Jesús Nazareo, a quien tú persigues. Los que estaban allí vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Pregunté entonces, ¿Qué he de hacer, Señor? El Señor me respondió, Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo cuanto lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, llegué a Damasco, conducido de la mano por mis compañeros. Un tal Ananías, hombre piadoso como manda la ley y bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme y presentándose ante mí, me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Él me dijo, El Dios de nuestros antepasados te ha destinado para que conozcas su voluntad. Veas al justo y escuches la voz de sus labios. Pues has de ser su testigo ante todos los hombres, proclamando lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. De vuelta ya en Jerusalén y mientras rezaba en el templo, caí en éxtasis. Entonces lo vi y oí que me decía, Date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no van a aceptar el mensaje que les transmitas acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo, Esteban, yo también me hallaba presente, aprobando la acción y guardando los vestidos de los que lo estaban matando. Él añadió, Marcha, porque voy a enviarte lejos a los gentiles. Pablo, ciudadano romano, Estuvieron escuchándole hasta que dijo esto. Entonces empezaron a gritar, Haz que desaparezca de la tierra, no merece vivir. Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno ordenó que lo llevaran detenido del cuartel y lo sometieran a los azotes reglamentarios para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando lo tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba allí, ¿Os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo, ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó, ¿Dime, ¿Eres ciudadano romano? Sí, respondió. ¿Yo? Dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Los que iban a torturarlo se retiraron de inmediato. El tribuno se asustó al darse cuenta que lo habían encadenado siendo ciudadano romano. Pablo ante el Sanedrín Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. A continuación, hizo bajar a Pablo y lo puso ante ellos. Pablo miró fijamente el Sanedrín y dijo, Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que lo asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Resulta que te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas violando la ley que me golpeen. Pero los que estaban a su lado le dijeron, ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo respondió, Hermanos, ignoraba que fuera el sumo sacerdote. Ya sé que está escrito, no injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos gritó en medio del sanedrín, Hermanos, yo soy fariseo, discípulo de los fariseos y me juzgan porque tengo esperanza en la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se produjo, pues, un gran griterío. Algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y se oponían diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Y si por casualidad le habló un espíritu o un ángel, como el altercado iba en aumento, el tribuno llegó a temer que Pablo fuese despedazado por ellos. Así que ordenó a la tropa que lo bajase, que lo sacasen de entre ellos y lo llevasen al cuartel. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ánimo, pues, del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. Conjuración de los judíos contra Pablo Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Los tales, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. vosotros, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje a vosotros como si quisieras examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, Lleva a esta joven donde el tribuno, pues, tiene algo que contarle. El centurión se lo presentó al tribuno diciéndole, Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajese a este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿Qué tienes que contarme? Los judíos, contestó, se han concentrado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una emboscada, más de cuarenta hombres de entre ellos que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Ahora están preparados esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación, no digas a nadie que me has comentado todo esto. Pablo trasladado a Cesarea. Después llamó a dos centuriones y les dijo, Tened preparados para la tercera hora de la noche doscientos soldados, setenta de caballería y doscientos lanceros. Tenéis que ir a Cesarea. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo y llevadlo a salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio, lisas, saluda al excelentísimo procurador Félix. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo cuando, al saber que era romano, acudí yo con la tropa y lo liberé de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, lo conduje ante su sanedrín. Allí pude comprobar que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no tenía ningún cargo que exigiera la muerte o la prisión. Pero al recibir el aviso de que se preparaba una conjuración contra este hombre, he decidido mandártelo de inmediato. Además, he indicado a sus acusadores que formulen ante ti las quejas que tengan contra él. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipatrida. A la mañana siguiente, dejaron que los de las caballerías se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar a que ellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era. Una vez que supo que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando estén también presentes tus acusadores y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. Proceso ante el procurador Félix Cinco días después, bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el procurador su acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo, empezó la acusación así. Excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de una paz sólida y reconocemos agradecidos en todo y siempre las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Hemos comprobado que esta peste de hombre provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazareos. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros lo apresamos. Si le interrogas, podrás llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos lo apoyaron y afirmando que las cosas eran tal como las contaba. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo que respondió así. Discurso de Pablo ante el procurador romano. Yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación. Por eso voy a exponer mi defensa con toda confianza. Como tú mismo podrás comprobar, no hace más de doce días que subí a Jerusalén en peregrinación y nadie puede decir que me haya encontrado discutiendo con alguien ni alborotando a la gente en el templo, en las sinagogas o por la ciudad. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan. En cambio, te confieso que, según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis antepasados. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Por eso, yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años he regresado a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Mientras las ofrecía, me encontraron en el templo tras haberme purificado y no precisamente provocando una algarada. Pero fueron algunos judíos de Asia que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí o si no que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín a no ser este grito que lancé cuando estaba en medio de ellos. Yo soy juzgado hoy ante vosotros por la resurrección de los muertos. Pablo cautivo en Cesarea Félix que estaba bien informado en lo referente al camino les dio largas diciendo cuando baje el tribuno lisas decidiré vuestro asunto dio entonces al centurión la orden de que custodiase a Pablo que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese que los suyos le asistiesen. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila que era judía. Mandó entonces traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo empezó a hablarle de la justicia del dominio propio y del juicio futuro Félix le interrumpió aterrorizado por ahora puedes marcharte cuando encuentre una oportunidad te mandaré llamar. Félix esperaba al mismo tiempo que Pablo le ofreciese dinero por eso mandaba gente en su busca y conversaba con él con tanta frecuencia. pasados dos años Félix recibió como sucesor a Porcio Festo quien queriendo congraciarse con los judíos dejó a Pablo prisionero.